Mis queridos y estimados amigos y amigas, les envío bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios, por favor escríbeme. Antes de empezar te pido una sola cosa, un like a mi vídeo, comparte y te suscribas mis estimados amigos, que me ayudará a llegar a más corazones. Te doy las gracias infinitamente. Entonces lo que te pido es concentración, pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos, concéntrate. Vengo a ti hoy con un nudo en la garganta, poderosa y justa, porque ha sido nuestro refugio y nuestra torre fuerte en contra de nuestros enemigos. Donde tú mires por mis caminos, solicito tu protección, enséñame a acogerlos con honestidad y apertura de corazón. Poderosa Santísima, escucha mis ruegos para que venga mi tu ayuda. Tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, la salud en mi enfermedad, el amor en mi familia y mis amigos, la sencillez en mi orgullo, la calma en mi inquietud, para que nos ayudemos mutuamente a crecer como personas. Bendita Santa Muerte, Reina Poderosa de la Oscuridad, Señora Blanca Santa Muerte. Te pido cerrando mis ojos ante cualquier enemigo. Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, no permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares. Bendita Santa Muerte, Reina Poderosa de la Oscuridad, Señora Blanca Santa Muerte. Desde el fin de la tierra clamaremos a ti, cuando nuestros corazones están cargados, llévanos a la Roca Suprema que es mucho más grande que nosotros. Apiádate de mí, oh Santa Muerte. Tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, el fuego y el calor en mi hielo, la esperanza en mi desesperación, la templanza en mi desasosiego, la alegría en mi tristeza, con toda la fe, con toda la humildad. Hoy te pido que por favor escuches esta petición, mi Santa Muerte. Donde tú mires por mis caminos, solicito tu protección, enséñame a acogerlos con honestidad y apertura de corazón. Poderosa Santísima, escucha mis ruegos para que venga mi tu ayuda, para que nos ayudemos mutuamente a crecer como personas. Te pido cerrando mis ojos ante cualquier enemigo. Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, no permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares. Bendita Santa Muerte, Reina Poderosa de la Oscuridad, Señora Blanca Santa Muerte. Mi niña Blanca, a ti que siempre me escuchas, no me quedo más remedio, que todos me traten como merezco por nuestros pecados, ni nos pagas según nuestras culpas. Pido a tu escogida para que sea mi patrona. Te ruego Santísima Muerte, te pedimos que podamos habitar en el tabernáculo por siempre, que podemos estar confiados en la protección de tus alas. Te ruego Santísima Muerte, te agradecemos porque escuchas nuestras peticiones. Tú nos has dado la herencia a todos los que tememos tu nombre. Te ruego Santísima Muerte, tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, la salud en mi enfermedad, el amor en mi familia y mis amigos, la sencillez en mi orgullo, la calma en mi inquietud. Te ruego Santísima Muerte, tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, la unión y la entrega en mi egoísmo, la valentía ante las injusticias. Te ruego Santísima Muerte, tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, regálame toda tu misericordia de la justicia, Santa Muerte bendita, protectora de los débiles. Madre de la justicia eterna, te agradecemos por escuchar nuestras promesas y por darnos la herencia a todos los que tememos tu nombre. Aleja al espíritu del mal. Te ruego Santísima Muerte, tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, bendice nuestro deseo de intimidad de alma, en el contacto físico, abrazos, comunicación y contacto. Te ruego Santísima Muerte, tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, ayudarme, aleja de mis las malas vibraciones. Por eso recuro a ti, poderosa Señora, sé clemente, paciente y misericordiosa, no estás siempre acusando por mi protección ni guarda rencor perpetuo. Te ruego Santísima Muerte, tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, de embrujos y deseos, tu Señora socórreme de todo peligro que acecha en todo rincón. Señora, tú nos diseñaste para la confianza en cuerpo, alma y espíritu. Ilumínanos el camino para su noble y justa expresión y nuestra digna aceptación por tu gracia. Ayudarme, aleja de mis las malas vibraciones, dame trabajo en estos días oscuro, llena mis bolsillos de billetes, Señora. Cúbreme con tu velo de hechizo. Cúbreme con tu manto de quien me quiera robar, no permitas ni tres pasos y que me vuelva lo robado, que el enemigo pase de largo, permíteme ir y venir, nunca hagas que mis caminos me hagan daño. Te ruego, Santísima Muerte, tú eres la luz en mi oscuridad, la fuerza en mi debilidad, la esperanza en mi desesperación, la templanza en mi desasosiego, la alegría en mi tristeza. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte, la salud en mi enfermedad, el amor en mi familia y mis amigos, la sencillez en mi orgullo, la calma en mi inquietud, la unión y la entrega en mi egoísmo, la valentía ante las injusticias. Señora mía, en esta hora te pido que me libres de mis enemigos, si ojos tienen que no me vean, que no me sorprendan por la espalda. Si manos tienen que no me agarren, líbrame de la venganza, del mal injusto. Tu Santa Madre, que mantienes alta mi cabeza, tú que sostienes mi día a día, de que perdonas mi egoísmo y mi ingratitud. Ayúdanos en este momento de pobreza y necesidad, y sigo pidiéndote que mis caminos sean llenos de gozo, dejar que tu vida se manifieste, entonces te pido dinero. Repite mientras tengas la veladora encendida. Concentro esta veladora blanca tipoderosa, bendita Santa Muerte, dame tu mirada compasiva y llena de amor, para acercarme a los más despreciados y vulnerables, sin juzgarlos. Donde tú mires por mis caminos, solicito tu protección, enséñame a acogerlos con honestidad y apertura de corazón. Poderosa Santísima, escucha mis ruegos para que venga mi tu ayuda, para que nos ayudemos mutuamente a crecer como personas. Te pido cerrando mis ojos ante cualquier enemigo. Si mis ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, no permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares. Bendita Santa Muerte, Reina Poderosa de la Oscuridad, Señora Blanca Santa Muerte, Tú me conoces, eres el único que he recorrido mis caminos que conoce todos mis pecados. Pero también conoces mi fe y mi arrepentimiento. Señora, no me desampares en este día. Te ofrezco hacerte un santo rosario de la Santa Muerte y cumplir con una sagrada ofrenda, perfume y flores fresca por doce días. Con tu gracia y fuerza y tu bendición estaré seguro, Señora mía. Amén. Gracias mi Santísima Muerte en ti creo y en ti confío. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado y no olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado. No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos. Nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!